¿Qué pasa con la tormenta de la luz? Esa línea eléctrica que cayó el poste se reparó y era la que daba servicio para agua potable del pozo que surte al poblado La Estrella. En ocho días quedó reparado todo, ya está funcionando y yo creo que en estos momentos ya no le falta agua a ese poblado y las viviendas que también fueron dos ahí en La Estrella, también ya están reparadas. Que nos hagan el reporte de algún árbol que esté en peligro, alcantarillas que estén tapadas, que tengan basura, en fin, que la gente tome sus precauciones en todo el municipio de Pihuamo y que vamos a estar atentos. En protección civil está el ayuntamiento, están servicios municipales, está Comisión Federal de Electricidad, está también protección civil, que es el que lleva a cabo buena parte de estos servicios. Y estamos listos para podas de árboles, para alcantarillas, para todo con lo suficiente de personal y con la gran disposición del presidente municipal de servirle a la población de Pihuamo. Sí, hace al inicio de esta administración, el día último, precisamente para el día siguiente que ya entramos en funciones, pertenece al municipio de Tuzpan, Pozo Santo. Es una comunidad muy abandonada, muy cerca de Pihuamo, pero abandonada por el municipio de Tuzpan, con muchas carencias, con muchas necesidades múltiples de todo tipo. Pero lo primero que hicimos nosotros al llegar a la administración, en cuanto tuvimos la oportunidad de un recurso, se pavimentó ahí la entrada, que es casi un kilómetro. Y hemos seguido trabajando el día de hoy, estuvimos por la mañana ahí para apoyar algunas acciones con empleo temporal, que nos hicieron el favor aquí, don Marco Valerio, con ese programa. Y al gobernador le agradecemos que nos estén apoyando ahí, con el empleo temporal de varias personas, y están trabajando muy bien. Bueno, en cuanto a la pavimentación, se hizo un tramo de una calle en Belén, muy bien pavimentada, es un tramo pequeño, ahí empezamos. Ya estamos trabajando en la calle Leopoldo Urtis, que yo creo que en unas tres semanas queda terminado. También vamos a trabajar en algunas alcantarillas, en algunas cuestiones, y vamos a agarrar la calle también Libertad, en donde vamos a también arreglarla con piedra ahogada en cemento, la colonia, los manguitos, los tamarindos y otras. Y estamos listos para arrancar también con otras calles. En estos días, decirles que hay una calle muy importante también para toda la ciudadanía, que es la del DIF municipal, hasta el entronque a la carretera nacional, que son cerca de un kilómetro, 600 metros, en donde ya había sido pavimentada por otras autoridades, pero lo hicieron muy mal hecho. Esa, le pusieron una telita muy chiquita, y pues como que no les ajustó el dinero, y les dijo, ajustenle. Y eso es lo que vamos a volver a hacer. Nosotros, si hacemos un metro, lo vamos a hacer bien hecho, para que en varias administraciones no vuelvan a reponer esas calles. Del día en que tomamos posición, hace más o menos entre ocho o nueve meses, que llevamos, no ha habido, no se ha escuchado un disparo, no ha habido levantones, no ha habido, es más, ni nadie cae al bote para cobrarle una multa, como que toda la gente se porta bien. Y eso nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo, poderlo presumir también. Y bueno, claro, no estamos exentos de que en cualquier momento pueda suceder. Pero hasta ahorita lo que va de la administración, yo le doy gracias a Dios, de que en el sur de Jalisco es de los primeros municipios que no hemos tenido actos de violencia. Y que vamos a seguir trabajando sin distinto de colores, porque hemos arreglado algunos tramitos de calles, inclusive con personas que trabajaron en otra administración con partidos distintos, y sin embargo lo estamos atendiendo. Yo les preguntaría, ¿por qué no se lo pidieron si ellos trabajaron ahí? Y sin embargo nosotros lo estamos atendiendo para demostrar que no tenemos colores. Aquí se acabaron los colores y vamos a trabajar por toda la ciudadanía. Muchas gracias, don Alberto.